Ya ni me tocas ni me dices que me amas, no me miras como antes Me tocas con muchas ganas, anímate a mirarme Oh, típico tuyo promete, y al final me dejas sola ¿Qué puedo hacer? Sedúceme, haz lo que quieras Sedúceme, haz lo que sientas necesario, pero no te apartes en mi lado Sedúceme, haz lo que quieras Sedúceme, haz lo que sientas necesario, pero no te apartes en mi lado Muchas noches de tristeza, muchas noches recordando y llorando en mi cama Mis lágrimas dedicadas a ti, un texto que decía no me busques a mí ¿Qué hice para merecer esto? No lo merezco Adicta a tus engaños y por eso vuelvo a droga favorita que me mata el lento ¿Será que otra persona ganó tu corazón? ¿O será que te hizo olvidarte de mí? ¿Qué puedo hacer? Sedúceme, haz lo que quieras Úsame, haz lo que sientas necesario, pero no te apartes en mi lado Sedúceme, haz lo que quieras Sedúceme, haz lo que quieras Úsame, haz lo que sientas necesario, pero no te apartes en mi lado No No es más que extraño de ti cuando estábamos debajo de las sebanas Extraño como mi cuerpo temblaba, si todos los dos nos quitamos las ganas Nadie como tú me lo hace Lo que otro cuerpo nadie me complace Ya tocarme no te nace, si no me quieres pues no lo disfraces Ya no me tocas ni me dices que me amas No me miras como antes Me tocas con muchas ganas, ánima también Típico tuyo prometer Y al final me dejas sola ¿Qué puedo hacer? Sedúceme, haz lo que quieras Úsame, haz lo que sientas necesario, pero no te apartes en mi lado Sedúceme, haz lo que quieras Úsame, haz lo que sientas necesario, pero no te apartes en mi lado Catarina, la buena vida Gordena el camino, Gordo Gas, Eddie Alessandra B, la favorita baby La favorita baby Adiós Adiós Gracias por ver el video.